¡Hola! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida. El día de hoy voy a hacer unas fajitas de pollo con opales. Es una receta sencilla, rápida y sobre todo muy fácil de hacer. Lo que necesitas para esta receta es la mitad de una pechuga, de 4 a 5 nopales, la mitad de una cebolla, dos dientes de ajo, el jugo de un limón y sal. Empieza cortando las fajitas de tu pollo y una vez que ya tengas todas las tiritas hechas, pásalas a un bol. En este bol le vas a agregar la sal, los dos dientes de ajo bien picados y el jugo completo de un limón. Yo agrego el jugo completo de un limón ya que quiero que la carne esté jugosita. Como va a llevar los nopales, no quiero que cuando sea su momento de cocción me quede seca. Déjalo reposar y ahora pasa con los nopales. A los nopales lo que vas a hacer es lavarlos perfectamente y cortarlos en cuadritos pequeños. Cuando ya hayas finalizado este paso, coloca en un sartén aceite y cuando esté caliente vacía la pechuga. Ponla a fuego bajo, tapa y cuando ya esté un poco cocida pero todavía jugosa, vacía los nopales. Revuelve bien, vuelve a tapar y sigue cocinando a fuego bajo. Mientras esperas a que se esté cocinando, ahora pasa con tu cebolla. Vas a cortar la mitad de una cebolla en julianas. Cuando ya la tengas lista y veas que tus nopales ya cambiaron de color, ahora sí es momento de vaciarla. Revuelve bien y espera otros minutos. Ya que tu guiso esté listo, calienta unas tortillas y sirve unos deliciosos tacos acompañados de una salsita picosa. Espero que este video te haya servido, te veo en la próxima.